Existe un poder de visualización muy avanzado llamado cosmoquinesis. Esta habilidad funciona cuando miramos las estrellas desde un lugar. Es ahí cuando debemos quedarnos mirando 3 minutos y de pronto nosotros nos damos cuenta como nuestra mente empieza a salir de la tierra, como si estuviéramos elevándonos a grandes velocidades. Empezamos un viaje a través del universo, pues podemos ver planetas y las civilizaciones extraterrestres que habitan ese planeta. Es como si nos acercáramos mucho para ver con detalle ese planeta o estrella. Con esto también podemos ver galaxias muy lejanas e incluso adentrarnos en sus mundos. Con esta kinesis podremos tener un conocimiento sobre el universo muy amplio, pues podemos conocer todos los planetas y todos los seres que existen en el cosmos. Esto es una como la visión remota pero mucho más avanzada. Tanto así que esta habilidad solo la tienen 3 personas en el mundo. El proceso para visitar un planeta o una estrella es muy fácil, pues tú te verás en tercera persona flotando en el universo. Es ahí cuando aparece una infinita lista de planetas que podemos visitar. Es ahí cuando debemos acelerar la velocidad si por ejemplo vamos a un planeta muy lejano. Si por ejemplo vamos a una galaxia, deberemos aumentar nuestra velocidad al máximo para dejar esta galaxia y llegar a otra. El único problema es que en ese momento corremos el riesgo de desconectarnos mentalmente y volver a nuestra conciencia normal. Además de que recibiremos una descarga eléctrica, ya que si viajamos muy rápido con nuestra mente, nuestro cerebro no resistirá tanta velocidad. Los beneficios que te deja viajar a una gran velocidad con la cosmoquinesis es que por causa de esta velocidad terminarás por desarrollar un poder mental muy grande. Además de que tu energía psíquica aumentará considerablemente, pues el cerebro estará enviando la energía a todo tu cuerpo teniendo una energía muy superior a la de un humano, teniendo 300 veces más energía que un humano. La cosmoquinesis sirve para muchísimas cosas, para obtener sabiduría sobre el universo, para enriquecerse espiritualmente y por último, para aprender cosas desconocidas sobre cómo funciona el tiempo y el espacio, lo cual incluso podría darnos una pista o un conocimiento sobre lo que tenemos que hacer para poder viajar en el tiempo. Lo digo porque la cosmoquinesis también implica viajar al futuro y el pasado y en el momento al que queremos ir y en el momento en el que lo estamos usando, podemos decidir a qué tiempo queremos viajar y es ahí donde se nos aparece una especie de túnel espacial. Nosotros podremos elegir por cuál parte del túnel nos vamos. Si elegimos la del pasado, incluso podremos viajar a los comienzos más remotos del universo. Entender cómo funciona el mismo universo, cómo era antes, incluso ver con nuestros propios ojos cuando el universo se creó, lo cual nos haría sumamente poderosos, pues sabríamos los secretos del universo más íntimos y podríamos aplicarlos para cualquier cosa y recordemos que el conocimiento es poder ilimitado. También podríamos hacer un viaje a miles de años al futuro para saber cómo será el universo en esas fechas. La cosmoquinesis también servirá para poder llevar nuestra conciencia a un lugar y hacer que nuestra mente, conciencia mental, se quede ahí los años que nosotros necesitemos. La cosmoquinesis se tiene que hacer con los ojos abiertos mirando al espacio para que funcione. Es importante decir que no basta solo con mirar, pues si solo miramos no pasará nada. Para ello tenemos que sacar nuestra mente fuera de la tierra por medio de nuestros ojos, pero para esto necesitamos relajación, pues la relajación nos dará la capacidad de poder hacer visualizaciones remotas a grandes distancias, lo suficientemente poderosas para desprendernos y irnos al universo, además de que nos brindará concentración para lograr relajarse. Es muy fácil, solo tenemos que respirar lentamente, tomando aire y luego expulsándolo. Esto hará que nuestra mente se ponga en blanco y ahí es donde surge la visualización. También te puedes relajar pensando en algo que a ti te tranquilice y el resultado es el mismo. Esto debe ser así y no al revés. Me refiero a que mucha gente dice que hay que concentrarse, pero esto no es posible, ya que la concentración es muy difícil que se dé de una manera lógica y es que concentrarse es muy difícil. En cambio, para lograr la relajación, se puede lograr de una manera muy lógica, como aplicando ejercicios profundos de respiración, pero que son muy sencillos de hacer. La relajación te servirá para obtener cualquier cosa. Hay que aclarar que la cosmoquinesis y los viajes astrales son cosas muy diferentes. Solo lo digo para que no haya confusión, pues como se puede ver, la cosmoquinesis tiene bastante variedad de cosas. Además, con los viajes astrales no puedes viajar muy lejos y hay ciertos lugares a los que no puedes viajar. Amigos, los invito a ver nuestro próximo video, porque en él hablaremos sobre la ley de la atracción y el método correcto para hacer que ésta funcione y obtener cualquier cosa. Pero en ese video revelaremos un paso muy simple que se necesita para lograr esto, ya que nos han dicho una verdad a medias sobre el secreto, diciéndonos que solo con pensarlo ya obtendremos ese dinero, objeto, casa o lo que nosotros queramos. Y la verdad es que esto está incorrecto, ya que se necesita de otro paso que es un poco más avanzado y que poca gente hace. Pero no se preocupen, porque en realidad es una cosa muy fácil, pero la gente no sabe el método para llegar a ello. Pero bueno, eso lo revelaremos en el siguiente video. Por eso no se lo pierdan y recuerden activar la campana de notificaciones. Nos vemos y gracias.